¡Hola gente! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la HPL y hoy os traigo una tier que me habéis estado pidiendo muchísimo y creo que ya es hora de traerosla que es Diamond Pearl Platinum DPP o Cuarta Generación, por fin. Yo tenía muchísimas ganas también de subir DPP, la verdad es que es una tier divertidísima, ahora os explicaré un pelín, un pelín de qué va la cosa. O sea, suele ser una tier creo que de las más equilibradas que hay porque se puede jugar tanto Balance como Heavy Offense. Heavy Offense, la verdad es que todavía no me acostumbro mucho a la Heavy Offense y eso que yo empecé en DPP, pero nunca me he terminado de acostumbrar a la Heavy Offense de DPP porque siempre es un pelín más bulky y el Stahl es un pelín más agresivo. El Stahl siempre tiene algo así como un Tiranitar o algo que puede, un Tiranitar Scarf que atrape al Rotom enemigo que suele ser el Spin Blocker, pero bueno. Hablando un poco así del combate, la verdad es que bueno, el de la tier en sí es antes del combate, que es una tier un pelín más agresiva. Es mucho más mental todo porque tienes que figurarte sobre todo qué coño tiene el rival, diciéndolo así de claro, porque no hay team preview, no es como en sexta generación o en quinta que tú podías coger, empezabas el combate y decías, anda ya pues voy a usar, voy a empezar con esto y ya después pues... Aquí hay team preview. Básicamente tú aquí tienes un Pokémon que se llama Lead, que es el que comienza y a partir del Lead pues vas a lo que sea. Empiezas por ejemplo aquí, por ejemplo el Lead de Nightfox era Dragonite y el Lead de Luis Paco era Tiranitar. Entonces es básicamente así, empiezan tal cual y después pues van demostrando Pokémon uno a uno cada vez que los van sacando. Así que es una tier que por eso es bastante más agresiva de cara a por ejemplo tirarle un HPI a un Hitran por si a lo mejor entra un Dragonite a encajar una Fire Blast en Hitran contra Hitran o un Earth Power. Los sets también son un pelín distintos, Starmie solía ser o defensivo o muy ofensivo, Tiranitar normalmente era Scarf o Dragon Dance o Banded incluso. Zapdos se jugaba mucho más, etc. Es una tier completamente nueva, no voy a entrar en detalles. Nightfox lleva un equipo así balanced pero con respuestas agresivas como pueden ser Flygon y Dragonite. También tenía un Seasor, un Hitran, un Celebi y un Starmie como podéis ver en la pantalla y Luis Paco pues traía un equipo más, un pelín más balanced ¿no? Con Spedef Zapdos, también traía su Tiranitar que era Dragon Dance, un Starmie que creo que era Bulky si no mal recuerdo, un Celebi, un Metagross que tenía una sorpresita para ese Seasor. Normalmente Metagross no le puede hacer nada a Seasor pero este sí que tenía un regalo de bienvenida. Y por último un Gengar Lightford que suele servir sobre todo pues para romper bastante Stal con Tons, con sustitutos, etc. Así que es un dolor. Así que sin más dilación vamos a ir al combate de esta nueva generación que tanto me habéis pedido. Así que vamos a empezar. Nightfox empieza como he dicho con su Dragonite, es su lead. El lead de Luis Paco es Tiranitar y evidentemente tiene que cambiar. Y vamos a ver como el Tiranitar del tirón va a meter un puño hielo ante este Flygon. Muy mala idea por parte de Nightfox. Podría haber metido cualquier otra cosa, por ejemplo este Seasor sin ir más lejos, aunque bueno. Aquí va a enviar Luis Paco a Zapdos. Zapdos es un bicho que gualea perfectamente a Seasor. Vamos a ver que es un Zapdos así con restos. Así que no es choice. Bueno, aquí por supuesto la arena como ya sabéis pues... Si no lo sabéis pues dura todo, dura siempre vaya, igual que en Black White. Aquí van a enviar al Hitran, Zapdos va a tener que cambiar, va a tener que meter Luis Paco a su Starmie. ¿Por qué? Porque simplemente puede spinear con total libertad las rocas que le metan, aunque en esta generación los Spin Blockers son un pelín más jodidos. Vamos a ver como este Starmie no tiene restos, lo que significa que es lo más seguro Lifeform. El Celebi pues se va a curar y este Starmie pues va a tener que cambiar, va a meter Luis Paco a su propio Celebi ante este Celebi que va a meter sus rocas. Night Fox ahí ya presionando, evidentemente pues puede meter rocas ante el Starmie sin ningún problema. Y Luis Paco aquí va a meter sus propias rocas con su Celebi. Y aquí Night Fox tiene un golpe muy duro sobre cualquier cosa que quiera, va a comerse un Lifestone del Celebi que realmente no le va a hacer absolutamente nada. Y este Celebi se va a comer un enfado que lo va a dejar a punta pala para que se muera ya. Vamos a ver como le tira otro Lifestone que no le va a hacer absolutamente nada. Y este Outrage pues se lo va a fundir de otro golpe. El Dragonite creo que ahora se confunde y se hace un pelín más de daño de arena. Le queda entrar solamente una vez y Luis Paco muestra su nuevo Pokémon que es Metagross. Evidentemente la respuesta que tiene Night Fox para este Metagross es su propio Scizor que se va a comer un Earthquake. Vamos a ver como tiene... como es Lifestone. Y encima tiene HP Fire para cualquier cosa que le pudiera gualear pues ya no le hace nada. Podría ser Agility Gross ahora que lo pienso pero no estoy seguro. Aquí pues va a meter Night Fox a su Heatranc. Va a tirar una Fire Blast ante el Tiranitar que no le va a hacer absolutamente nada. Y vamos a ver como entra un Celebi. El Tiranitar aquí pues va a tirar un Stone Edge. Va a cascarle muchísimo daño a este Celebi la verdad. Y ahora pues va a cambiar Luis Paco. Va a meter a su Gengar. Y el Celebi pues va a tener que recuperarse con Recover. Y el Gengar aquí pues va a tener un golpe muy fuerte sobre cualquier bicho. Porque los Heatran en esta generación suelen ser... O muy pocos suelen ser defensivos especiales. Todos suelen ser ofensivos con Fire Blast y demás. Así que iba a encajar bastante de Shadow Ball. Y aquí pues el Celebi decide... Bueno Night Fox decide con su Celebi. Pegar una Lifestone para bajarle un pelín de vida al Gengar. Y aquí pues envía a su Heatran. Que se va a comer una Shadow Ball. Realmente no le hace tampoco nada. Pero bueno aquí vamos a ver como el Heatran no es Scarf. Es más bien agresivo. Y va a cargárselo de un Fire Blast. Probablemente podía ser Specs o Shuka Berry. Que son los que se suelen ver así. Vamos a ver como entra el Tiranitar. El Tiranitar aquí pues va a decidir meter una Dragon Dance. Lo cual es bastante, bastante bueno. Creo que no. De hecho si el Heatran era Scarf pero el Gengar también lo era. Eso es lo que estaba pensando. Ahora aquí pues le va a meter el Tiranitar un Stone Age. Que eso lo va a cargar. Y va a entrar Dragonite. Que va a poder matar a Tiranitar de una Extreme Speed. Vemos que el Dragonite lo más seguro es que fuera Banded por el daño del Celeri. Así que ahora no va a poder cambiar. Va a tener que pegar una última Extreme Speed. Pero resulta que el Metagross pues va a fallar el Mirror Mash. El Metagross de Luis Paco tiene esa mala suerte. Y ahora pues va a encajar más daño de Extreme Speed. Pero bueno, no importa, ¿no? Digo yo, ahora va a perder un pelín más de vida. Pero tampoco es la gran cosa. Aquí va a entrar el Starmie. Metagross aquí a lo mejor podría haber explotado algo. No lo sé. Pero nunca lo sabremos porque este Starmie lo terminó con un Thunderbolt. Lo cual va a provocar que haya una Speed Die entre Starmies. Aquí pues el Starmie de Night Fox le mete un Thunderbolt. Le contesta el de Luis Paco con otro Thunderbolt. Y se va a morir el Starmie de Luis Paco. Va a entrar el último Pokémon que es Zapdos. Contra este Starmie que está paralizado. Tuvo un pelín de mala suerte ahí Night Fox. Pero tampoco pasa nada porque ahora va a entrar el Celeri. Se moría de rocas de todas maneras. Y por último vamos a ver cómo entra aquí el Starmie enemigo. Bueno, el Starmie de Night Fox. Y The Nice Beam va a intentar terminar al Zapdos. Pero no lo va a conseguir porque probablemente tenía bastante defensa especial. Y de un Thunderbolt Luis Paco cierra la partida. Así que espero que os haya gustado este nuevo contenido que traigo al canal. Voy a tener bastantes de PP más que nada. Porque MacMegan, como ya dije, que está en mi equipo, juega de PP. Y es de los mejores del mundo para mí. Así que traeré alguna que otra que están súper bien. Por supuesto, de Luis Paco a lo mejor traeré alguna que otra. Intentaré traer de todo. Así que espero que si os ha gustado os suscribáis a mi canal. ¡Ey! El nuevo vídeo. Perdón. Es que estoy renderizando un montón de cosas a la vez. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os suscribáis si queréis verlo. Si queréis ver más de la HPL os dejaré por supuesto mi Twitter. El link de PokéSpain y el link de todo el foro de la HPL por ahí por la descripción. Y nada, os veo en el próximo vídeo de la HPL. ¡Hasta pronto!